Hoy del genial escritor Guy de Maupassant damos lectura a seis cuentos. Y en último lugar, truco. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. ¿Quién sabe? Un cuento de Guy de Maupassant. Dios mío, Dios mío, quisiera ser capaz de descubrir lo que me ha sucedido, pero ¿me atreveré? ¿Por qué? Podré hacerlo. Es una locura. Tan fantástico, tan inexplicable e incomprensible. Si no estuviera seguro de lo que vi, completamente convencido de que en mi razonamiento no hubo ningún eslabón suelto, ni error alguno en mis investigaciones, ni lagunas en la inflexible secuencia de mis pensamientos, me hubiera creído víctima de una alucinación, juguete de una visión extraña. Después de todo, ¿quién sabe? Me hoyo ahora en un sanatorio particular, aunque entré en él voluntariamente y empujado, además por la prudencia y el temor. Solo un ser viviente conoce mi historia, el médico de este lugar. A duras penas sé yo mismo por qué voy a escribirla. Quizá por ver si de esta forma mi libro de ella, o porque llena mi mente como una pesadilla insoportable. He aquí lo que tengo que decir. He sido siempre introvertido, un soñador, una especie de filósofo desarraigado, lleno de sentimientos afables, satisfecho con poco y sin resentimiento particular alguno contra los hombres o contra el destino. Toda mi vida viví solo porque la presencia de otras personas me producía un agudo estado de incomodidad. ¿Cómo podría explicarlo? No es que rehuyera ver a la gente, hablar con ella o cenar con los amigos. Pero cuando llevaba un tiempo haciéndolo, incluso con aquellos con los que me sentía más compenetrado me aburrían, me fatigaban en extremo y me ponían nervioso, invadiéndome unos deseos enormes de perderlos de vista o de ir vello y quedar solo por completo. Esta tendencia al alejamiento es más que un deseo, representa en mí una irresistible necesidad. Si hubiera persistido en frecuentar la compañía de las gentes, y no ya escucharlas durante un lapso de tiempo, sino tan solo oírlas, me hubiera sucedido algo grave. ¿El qué? ¿Quién sabe? Quizás solo me hubiera desmayado, probablemente hubiera sido así. Siento tal pasión por la soledad que no puedo soportar la idea de que otros duerman bajo mi mismo techo. Me es imposible vivir en París a causa de la indefinible angustia que en esta ciudad se apodera de mí. Siento que mi espíritu muere, y notar la vastamuchedumbre de vidas a mi alrededor, aunque duerman, me produce dolores en el cuerpo y me daña los nervios. Me es más insoportable la gente cuando duerme que cuando habla. No he podido nunca descansar sabiendo que al otro lado de la pared hay vidas en suspenso, sumidas en esos periodos regulares de falta de conciencia. ¿Por qué estoy hecho así? ¿Quién sabe? El motivo quizás es muy simple. Sencillamente me aburre todo lo que existe más allá de mí mismo. Y hay muchos a quienes les ocurre lo mismo. En el mundo viven dos especies de personas, los que necesitan a los demás, que se sienten enternecidos, ocupados y vivificados por ellos, y que se encuentran aburridos, exhaustos y enervados por la soledad, como si se tratara de subir un glaciar terrible o de atravesar el desierto. Y aquellos a quienes su prójimo les resulta fastidioso y agotador. Y que hayan paz en el aislamiento y son tranquilizados por la soledad y actividad imaginativa de sus cerebros. Este es un fenómeno físico normal. Los unos están hechos para vivir de forma extrovertida y los otros introvertida. Yo mismo tengo una cierta capacidad de atención para con los demás. Pero en cuanto he llegado al límite de la misma, mi cuerpo y mi mente sufren una angustia intolerable. El resultado fue que me replegué en mí mismo para dedicar mi atención a las criaturas inanimadas que adquieren para mí la misma importancia que las vivientes. Mi casa se ha convertido, mejor dicho, se convirtió, en un mundo donde yo vivía una vida solitaria y activa rodeado de objetos, muebles y chucherías, a los que me unía el mismo afecto que si se tratasen de los rostros de mi hijos. Los había ido reuniendo poco a poco y esparcido por doquier, sintiendo en mi hogar tan contento y feliz como si me hubiera encontrado en los brazos de una amorosa mujer, cuyas caricias familiares se convierten en una necesidad agradable. La casa se alzaba en medio de un hermoso jardín aislado de los caminos y de la ciudad por una verja que sólo abría en las raras ocasiones en que me dejaba atraer por la vida de sociedad. Todos mis criados dormían en un edificio apartado, al extremo del huerto, rodeado por una valla alta. La melancólica llegada de la noche entre el silencio de mi escondida vivienda, perdida bajo las hojas de los grandes árboles, me era tan tranquilizante y agradable que cada noche retrasaba varias horas el momento de acostarme, para disfrutar más tiempo de aquella sensación. Un día. En un teatro cercano representaron Sikkur. Fue la primera vez que tuve la ocasión de oír aquel maravilloso drama musical y me procuró la más grande de las delicias. Me encaminé a pie a mi casa, con la cabeza llena de melodías y los ojos de visiones encantadoras. La noche era tan oscura, las tinieblas tan fantasmales, que más de una vez estuve a punto de desorientarme y caer en la cuneta. Desde la puerta de la verja hasta la casa habrá medio kilómetro, quizá un poco más, o sea, unos veinte minutos de paseo. Era la una de la madrugada o la una y media. El cielo empezaba a mostrar una ligerísima luz y delante mío apareció la desvaida forma de la luna menguante. Cuando sale la luna creciente, a las cuatro o a las cinco de la tarde, presenta una luz brillante y alegre como de plata. En cambio, después de medianoche, es apagada, triste y siniestra. Es una verdaduna de noche de brujas. Una verdadera luna de noche de brujas, esta es la impresión, la que habrán experimentado todos los paseantes nocturnos. La luna creciente envía un rayo de luz penetrante que aleja el corazón y disuelve las sombras que envuelven la tierra, pero la menguante extiende una claridad moribunda que apenas atraviesa la oscuridad. Al percibir la sombra masa del jardín sentí, no sé cómo, una cierta prevención a entrar en él. Aflojé muy lentamente el paso. La imponente masa de los árboles parecía formar una tumba en la que mi casa se hallaba sepultada. Abrí la verja y me encaminé por la larga avenida de Sicomoros, cuyas copas se juntaban y convertían el camino en un tonel que cruzaba los campos en sombras. Donde se amontonaban las flores, cuyos colores apenas visibles lucían el pálido resplandor. Mientras me acercaba a la casa, una extraña sensación de desasosiego se apoderó de mí. Hice alto, pero no se oyó ningún ruido, y las hojas de los árboles permanecieron inmóviles. ¿Qué es lo que me pasa? Me pregunté. Durante diez años, había recorrido en intimidad de ocasiones aquel camino en infinidad de ocasiones y si jamás experimenté, el menor asomó de inquietud. No tenía miedo a la noche, ni nunca lo he tenido. La menor señal de presencia humana de un ladrón o un merodeador no me hubiera temorizado sino todo lo contrario, y le habría hecho frente sin dudar un instante. Además, iba armado. Tenía un revólver. Pero no lo toqué porque pretendía vencer aquel temor irracional que se estaba apoderando de mí. ¿Qué era aquello? ¿Un presentimiento? ¿El misterioso presentimiento que se adueña de uno cuando está a punto de ocurrir algo que roza los límites de lo inexplicable? Quizá. ¿Quién sabe? A cada paso notaba que se me ponía la piel de gallina. Cuando llegué al pie del muro de mi vasta casa, sentí la necesidad de esperar unos momentos antes de abrir la puerta y entrar. Me senté en un banco bajo las ventanas del salón, temblando ligeramente, con la cabeza apoyada en la pared, mientras contemplaba las sombras de los árboles. De repente noté algo desacostumbrado en mi alrededor como un zumbido en los oídos. En algunas ocasiones he creído oír trenes, o repicar campanas, o pasos de gentes que se acercaban. Sin embargo, aquellos ruidos pronto se hicieron indistintos, diferenciados y reconocibles. Me había equivocado. No eran los sonidos habituales en mí y a cuyo rumor estaba ya acostumbrado, sino más peculiares y, sin duda, procedían del interior de mi casa. Escuché a través de la pared. Más que ruido, era un alboroto continuo, producido por una multitud de cosas en movimiento, como si cambiaran de lugar todos los muebles de mi casa, y los arrastraron por doquier. Durante un buen rato estuve dudando de mis oídos, pero al acercar la oreja a la juntura de la puerta, para comprobar el extraño tumulto, me convencí de que algo muy extraño, anormal e incomprensible estaba sucediendo allí dentro. No me asusté, pero estaba… ¿Cómo diría? Aturdido por el asombro. No hice uso del revólver, pues se apoderó de mí la extraña sospecha de que no lo necesitaría. Aguardé. Esperé largo rato, incapaz de tomar una decisión con el espíritu bastante lúcido, pero tremendamente dominado por la ansiedad. Mientras tanto el ruido aumentaba de volumen hasta llegar un tremendo diapasón, como un extraño paroxismo tumultuoso de impaciencia e ira. Entonces, repentinamente avergonzado de mi cobardía, saqué el manojo de llave escogí de la puerta e introduciéndola en la cerradura a dos vueltas di a la llave, abriendo con un brusco movimiento que hizo chocar la madera contra la pared. El golpe resonó en el interior de la casa como un disparo. Ante mi asombro, una especie de rugido contestó desde la parte superior de la casa. Fue tan repentino, tan terrible y tan aterrador, que retrocedió unos pasos, pese a que no había necesidad alguna. Como medida de precaución saqué el revólver de la funda. Tras una pausa, escuché de pronto un ruido singular, un golpeteo de pasos que empezaba en lo alto de las escaleras, y seguía por las alfombras y el suelo desnudo. Sin embargo, no se trataba de zapatos o zapatillas calzados por seres humanos, sino el golpe seco de una muleta de madera o de hierro, que resonaba como címbalos. Apareció entonces con paso arrogante en el jardín. Tras él marcharon las sillas del salón, las tumbonas que se bamboleaban sobre sus cortas patas como cocodrilos fuera del agua, las sillas que saltaban como cabras y los pequeños taburetes corriendo como niebres. Imagínense el desconcierto de mi mente. Me deslizé entre un grupo de árboles y, agazapado allí, contemplé el espectáculo de la huida de todos mis muebles, uno detrás de otro, rápida o lentamente según su peso y tamaño. El piano, mi pieza más majestuosa, salió contra otro equino produciendo un burmullo armonioso. Los objetos más pequeños se deslizaron sobre la arena como hormigas. Cepillos, vasos, platos, copas, todos centelleaban a la leve luz de la luna como pequeñas lámparas. Las arañas pasaron en un remolino como medusas. Luego pasó mi mesa de escritorio, un raro ejemplar del siglo pasado que contenía todas las cartas y fotografías relativas a la historia de un viejo amor que tanto me hizo sufrir. De repente se desvaneció mi miedo. Me lancé contra los objetos para asirlos como se agarra a un ladrón o a una mujer que huye. Pero prosiguieron su carrera irresistible y, a despecho de mis esfuerzos y de la ira que me embargaba, no pudo detener su marcha. En medio de tirones desesperados los di con mi cuerpo en tierra al luchar con un mueble. Entonces se colocó sobre mí aplastándome contra el suelo mientras los demás objetos pasaban por encima de mi cuerpo golpeándome las piernas. Al fin soté mi presa y se alejaron todos como una carga de caballería sobre un desmontado jinete. Desesperado y temeroso me las arreglé para apartarme del camino y esconderme de nuevo entre los árboles observando desde allí la desaparición de todas mis pertenencias hasta la más pequeña, la más cuidada o estimada que hasta entonces había poseído. Súbitamente, a lo lejos, en la casa vacía llena de ecos, se oyeron terribles sonidos de puertas que se cerraban con gran estrépito. Empezaron por el piso superior para terminar en la planta baja hasta que la puerta principal se cerró por fin ante mí. Huí a todo correr hacia la ciudad y no recuperé mi dominio hasta que estuve en medio de las calles y me encontré con algunos paseantes trasnochazos. Tras sacudirme las ropas para quitarme el polvo que llevaba encima, me dirigí a un hotel donde me conocían y expliqué que había perdido mis llaves y con ellas también la de la puerta del cercado del huerto que permitía llegar al alojamiento de mis criados y a quienes protegía junto con mis verduras y fruta de posibles ladrones. Me metí en cama tapándome hasta la cabeza pero no pude dormir. Esperé a que amaneciera oyendo los violentos latidos de mi corazón. La noche anterior había dado órdenes de avisar a mis criados por la mañana y a las siete en punto apareció uno de ellos. Su rostro aparecía demudado por la emoción. Esta noche pasada sucedió una cosa. Temblé, señor. Exclamó. ¿Qué pasó? Han robado todos los muebles de la casa, señor. Todo, todo, todo se lo han llevado. No han dejado ni el objeto más pequeño. La noticia me alegró. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Me dominé y decidido disimular no dije nada de lo que había visto. Lo escondí enterrándolo en mi conciencia como un espantoso secreto y le respondí. Habrán sido los mismos que me robaron las llaves. Debemos avisar a la policía enseguida. Me levantaré y me reuniré contigo inmediatamente. Las investigaciones duraron cinco meses, pero la policía no halló nada ni la más pequeña de mis pertenencias ni la más leve rastro de los ladrones. ¡Dios mío! Si les hubiera dicho lo que sabía. Si les hubiera contado me habrían encerrado a mí, al hombre que había visto tal cosa en vez de a los rateros. Sabía lo suficiente para mantener la boca cerrada, pero no a mueble de mi nuevo casa hubiera sido inútil. No la mueble. Hubiera sucedido otra vez lo mismo. Además, no quería entrar en la casa de nuevo y así no hice. No volví a verla más. Volví a París a un hotel y consulté a los médicos acerca del estado de mis nervios que se agravaron intensamente desde aquella noche triste. Me aconsejaron que viajara y así lo hice. Empecé por recorrer Italia, cuyo sol me sentó muy bien. Durante seis meses fui a Génova, a Venecia. De Venecia a Florencia, de Florencia a Roma, de Roma a Nápoles. De allí pasé a Sicilia, región notable por su clima y sus monumentos, reliquias de la denominación griega y normanda. Salté a África, donde crucé placentemente el desierto amarillo por el que andaban errantes camellos, gaceras y árabes vagabundos, y donde nada alteraba la luz del aire cristalino, ni de día ni de noche. De Grecia a Francia por Marsella y a despecho de los atractivos de la provincia, la luminosidad menor del cielo me entristeció. Una vez más, al volver al continente, sentí la curiosa sensación de hallarme enfermo, como quien, creyéndose curado, sufre un dolor agudo como advertencia de que la llama de su dolencia no está aún extinguida. Llegué a París, y un mes más tarde ya estaba aburrido de la ciudad antes de que llegara el invierno. Decidí hacer una excursión a Normandía, región desconocida para mí. Naturalmente, empecé por Rouen, y durante ocho días deambulé con un entusiasmo extasiado por la ciudad medieval que constituye una extraordinaria colección de monumentos góticos. Una tarde. Serían alrededor de las cuatro. Me aventuré por una calle por donde corría un arroyo negro como la tinta llamado por los naturalistas agua de Robeck. Cuando mi atención, presa de la hermosa conservación de las antiguas casas, se vio distraída por una serie de tiendas, una al lado de otra, de objetos de segunda mano, que acertada era la elección de su emplazamiento hecha por esos sucios traficantes de ruinas en aquella fantástica calle de cara a un tenebroso curso de agua y en unas casas sobre cuyos tejados y pizarras giraban aún las veletas de los tiempos pasados. En el interior oscuro de aquellas tiendas podían verse confusamente maderas talladas, restos arqueológicos de Rouen, nether o lemusler, loza, estatuas pintadas, algunas en roble, cristos, vírgenes, santos, ornamentos de iglesias, casullas, copones e incluso calices sacados de los altares del Señor. ¡Qué curiosos son los interiores de las casas de tantas ciudades que desde la bodega hasta la buerdilla están llenas de artículos cuya existencia parecía acabada, pero que sobrevivieron a sus antiguos dueños y a su época para que otras generaciones posteriores los compraran como objetos raros! Mi debilidad por la chuchería se despertó de nuevo y fui de tienda en tienda cruzando de un lado a otro de la calle las frágiles puentes formados por unas cuantas planchas podridas sobre las nasoabundas aguas, cielos que veían mis ojos. Uno de mis más preciados armarios se hallaba ante mi vista al fondo de una sala en forma de cripta llena de objetos diversos que parecía la entrada a un cementerio de muebles me acerqué con un temblor por todo el cuerpo. Temblaba tanto que apenas me atreví a trocarlo. Aparté mi mano y vacilé. Era verdad, un armario Luis XVII único en su género e inconfundible para quien lo hubiera visto. Forzando la vista para atravesar las sombras que envolvían el interior de la tienda pude distinguir tres de mis sillones cubiertos con unos tapetitos tejidos a mano y más allá mis dos mesas Enrique II tan raras que la gente venía expresamente de París a admirarlas. Piénsenlo, piensen en mi estado de ánimo. Si bien me sentí incapaz de salir torturado por la emoción quise investigar porque soy valiente como un caballero de la edad media caído sin pensar en un nido de brujas. Paso a paso fui encontrando todas las cosas que me habían pertenecido candelabros, libros, pinturas, armaduras, arañas, todo excepto la mesa con mis cartas que no veía por ninguna parte. Recorrí la casa desde los bajos hasta los pisos superiores. Estaba todo grité y nadie me contestó. Grité de nuevo y nadie contestaba. Me hallaba completamente solo en aquella vista casa tortuosa como un laberinto vasta. No había nadie. Se hizo de noche. Decidí esperar y me senté en uno de mis propios sillones. De vez en cuando gritaba —¡Eh, eh! ¡Hay alguien ahí! Llevarí alrededor de una hora allí cuando escuché unas pisadas suaves y lentas. No sabía de dónde venían y estuve a punto de desmayarme, pero haciendo de tripas corazón lancé un grito y vi una luz en la habitación adecente. —¿Quién está ahí? Preguntó una voz. —Un comprador, repliqué. —Es muy tarde para entrar en una tienda. Hace más de una hora que espero. —¿No podría venir mañana? —Mañana me iré de Ruán. No me atreví a dejar mi refugio y él tampoco se acercaba. Con el reflejo de la luz podía contemplar un tapiz en el que dos ángeles caían con los cuerpos enlazados luchando y que también me pertenecía. Al fin exclamé —¡Bien! ¿Viene o no? —Le estoy esperando —respondieron. Me levanté y me dirigí hacia el desconocido. Lo encontré en medio de una amplia habitación. Se trataba de un hombre pequeño, pequeño y muy gordo, pero con una gordura odiosamente monstruosa. Tenía una extraña barba amarillenta de pelos escasos y ralos y era completamente calvo. Ni un pelo. Mientras mantenía la lámpara tan alto como se lo permitía su brazo, su cráneo me hacía afecto de una luna llena en medio de la habitación, atestada de muebles antiguos. En su cara llena y arrugada apenas se distinguían los ojos. Compré tres sillas que eran mías y pagando por ellas una crecida cantidad dejé solo el número de mi habitación de hotel. Convino en mandármelas al día siguiente a las nueve de la mañana. Entonces salí y me acompañó a la puerta con grandes muestras de cortesía. Me dirigí inmediatamente a la estación de policía más próxima y allí relaté toda la historia del robo de mis muebles y el descubrimiento que acababa de hacer. Enviaron enseguida un telegrama al departamento que se había encargado del robo diciéndome que aguardara la respuesta. Al cabo de una hora llegó un informe satisfactorio. Detendremos inmediatamente al hombre y lo interrogaremos. Me aseguro el jefe de policía. Podría ser alguien se apoderó de sus pertenencias vaya a cenar. Dentro de un par de horas lo tendremos ya a nuestro poder y lo someteremos a un detenido interrogatorio en su presencia. Volveré desde luego, señor. mis más efusivas gracias. Regresé al hotel y cené como no imaginaba que fuera capaz. Estaba muy satisfecho. Al fin lo habían cogido. Dos horas más tarde me dirigí al despacho del inspector jefe que ya me estaba esperando. Bien, señor exclamó al verme. Ya hemos descubierto al individuo pero mis hombres no han podido cogerle. Oh, exclamé desfalleciendo pero ¿han encontrado la casa? Por supuesto. Mis hombres están al acecho y lo cogerán en cuanto vuelva. El caso es que desapareció. ¿Desapareció? Desapareció. Normalmente pasa todas las noches con su vecina una extraña vieja también anticuaria como él pero afirma que esta noche no lo ha visto y que no puede decirnos nada. tendremos que esperar a mañana. Salí. Qué siniestra, inquebrantable y amenazadora me pareció aquella calle de Rouen. dormí mal con pesadillas continuas que me despertaban sin cesar. Para no parecer demasiado preocupado o anhelante esperé a que dieran las diez para presentarme en la estación de policía. El comerciante no había aparecido y la tienda permanecía cerrada. El inspector me explicó He tomado las medidas necesarias. El departamento se encarga del caso. Iremos a esa tienda y va a mostrarme todo lo que le pertenezca. Montamos en un carruaje y nos dirigimos a la tienda delante de cuya puerta abierta se hallaban algunos policías y un cerrajero. En cuanto entré no vi el armario ni los sillones ni las mesas ni nada. Nada de lo que había amueblado mi casa. Absolutamente nada a pesar de que la tarde anterior no podía dar un paso por el local sin tropezar con cosas mías. El inspector se quedó sorprendido y me miró con expresión desconfiada. Dios mío exclamé la desaparición de los muebles coincide con la del anticuario. El hombre sonrió es verdad hizo mal en pagar por sus propias cosas ayer tarde esto lo previno. Repliqué lo que me parece raro es que todo lo que ayer estaba ocupado con mis cosas esté ahora lleno con otras. Oh respondió el inspector tuvo toda la noche para hacerlo no lo dude esta casa comunica probablemente con la vecina no se preocupe señor este bribón no estará mucho tiempo fuera de nuestro alcance le cortaremos la retirada pero mi corazón mi pobre corazón como la tía. permanecían ruando semanas pero el hombre no volvió Dios mío Dios mío podía existir algún hombre que pudiera desaparecer de aquella forma en la mañana del día 16 recibí una carta de mi jardinero que había quedado al cuidado de mi saqueada y vacía a casa extrañamente rezaba así señor tengo que informarle de que la noche pasada ocurrió un hecho muy raro que ni nosotros ni la policía acertamos a explicarnos en la casa vuelven a estar todos los muebles sin faltar nada en absoluto ni el objeto más pequeño todo está exactamente igual como la noche anterior al robo esto sucedió la noche del viernes al sábado y el camino muestra las mismas señales que me han arrastrado los muebles desde la vieja puerta como aquella noche le aguardamos señor en espera de su retorno su obediente es servidor Philip Rouding ah no no nunca volveré allí le tendí la carta al inspector de policía esta restitución ha sido hecha muy hábilmente comentó este quizá crea que ahora abandonaremos el asunto sin embargo lo atraparemos uno de estos días pero no lo encontraron ni lo han hecho todavía y yo estoy aterrorizado como si una bestia salvaje acechace detrás de mí no lo descubrirán no descubrirán al monstruo de cráneo de luna no lo cogerán nunca porque no volverá a su casa qué le importa el único que le interesa soy yo el único que le ha visto y puede presentar testimonio contra él sin embargo no lo haré no lo haré no lo haré no lo haré y si volviera a su tienda quien podría comprobar que mis bienes estaban allí la única evidencia contra él la tengo yo y sé muy bien que se me mira con sospecha o no no podía soportar una vida así ni tampoco guardar el secreto de lo que había visto ni vivir como cualquier otra persona con la constante amenaza de que volviera a suceder lo mismo fui a ver al médico que dirige una institución privada y le conté toda la historia ¿estaría usted dispuesto a pasar una temporada aquí? me preguntó efectivamente ¿tiene medios? sí ¿le gustaría una habitación separada? sí ¿desearía recibir visitas de amigos? ni un alma ¿el hombre de Ruán sería capaz de venir a vengarse? desde entonces he estado solo completamente solo durante tres meses casi he conseguido la paz no tengo más que un temor supongamos que el anticuario se vuelve loco y supongamos que lo traen aquí ni los mismos prisioneros estarán a salvo fin el perdón un cuento de Guy de Maupassant había sido educada en una de esas familias que viven encerradas en sí mismas y que siempre parecen vivir de espaldas a todo ignoran los acontecimientos políticos aunque se hable de ellos en la mesa pero los cambios de gobierno le son tan ajenos que hablan de ellos como si de un hecho histórico se tratara como si fuese la muerte de Luis XVI o el desembarco de Napoleón las costumbres cambian las modas se suceden apenas y reparen ello en la tranquila familia en la que se siguen siempre las costumbres tradicionales y si ocurre alguna historia escabrosa en los alrededores el escándalo muere en la puerta de la casa cuando están solos el padre y la madre una noche intercambian algunas palabras sobre el particular pero eso si en voz baja porque las paredes oyen y discretamente el padre dice te has enterado de esa tremenda historia de los Rivoli la madre responde quien se lo hubiera imaginado es espantoso los hijos no sospechan nada y llegan a la edad en que les toca vivir a ellos con una venda en los ojos y en la mente sin sospechar el revés de la existencia sin saber que no se piensa como se habla y que no se habla como se actúa ignorando que hay que vivir en guerra con todos o al menos en una paz armada sin comprender que el ingenuo es siempre engañado el sincero burlado y el bueno maltratado algunos llegan hasta la muerte en esta ceguera de probidad de lealtad de honor tan íntegros que nada puede hacerlos abrir los ojos otros desilusionados sin saber muy bien el por qué se acaban extraviando desesperados y mueren convencidos de haber sido el juguete de una fatalidad excepcional míseras víctimas de unos acontecimientos funestos y de unos hombres particularmente criminales los sabignol casaron a su hija Berta a los 18 años se unió en matrimonio con un joven de París George Baron que se dedicaba a los negocios de bolsa era un buen mozo se expresaba bien y tenía la apariencia de persona a prueba que era conveniente pero para sus adentros se mofaba un poco de sus anticuados suegros a los que llamaba con los amigos mis queridos fósiles él era de buena familia y la muchacha rica se la trajo a vivir a París se convirtió en una de esas provincianas de París cuya raza abunda no llegó a conocer la gran ciudad su sociedad elegante sus diversiones sus costumbres tal como había permanecido ignorante de la vida de sus perfiles y de sus misterios siempre encerrada en casa no conocía nada más que su calle y cuando se aventuraba a otro barrio le parecía que hacía un viaje lejos a una ciudad desconocida y extranjera por la noche decía hoy he cruzado los volevares dos o tres veces al año su marido la llevaba al teatro eran fiestas cuyo recuerdo ya no se extinguía y de las que se volvía a hablar continuamente a veces en la mesa tres meses después rompía de repente a reír exclamando ¿te acuerdas de ese actor vestido de general que imitaba el canto del gallo? todas sus relaciones se limitaban a dos familias emparentadas entre sí que para ella representaban a la humanidad entera hablaba de ellas haciendo preceder su apellido por el artículo los los martínez los michelint su marido vivía a su guisa volviendo a casa cuando le antojaba a veces de madrugada pretextando asuntos de negocio sin preocuparse en absoluto por ello convencido de que nunca una sospecha rozaría esa alma candida pero una mañana ella recibió un anónimo se quedó perpleja siendo como era demasiado recta para comprender la infamia de las denuncias para despreciar esa carta cuyo autor decía que le movía el interés por su felicidad el aborrecimiento del mal y el amor a la verdad le revelaba que desde hacia dos años su marido tenía un amante una joven viuda la señora Rosette en cuya casa pasaba todas las veladas no supo fingir ni disimular ni espiar ni usar ardines cuando él volvió para almorzar ella le tiró sollozando la carta y escapó a su habitación él tuvo tiempo de comprender de preparar la respuesta y fue a llamar a la puerta de su mujer ella abrió enseguida y sin atrever a mirarle él sostenía se sentó la trajo sobre sus rodillas y con voz tierna y un tanto burlona le dijo mi querida pequeña la señora Rosette es efectivamente amiga mía desde hace diez años y la quiero mucho puedo añadir que conozco otras veinte familias de las que no te he hablado nunca sabiendo que la vida de sociedad las fiestas y los conocidos nuevos no son de tu agrado pero para acabar de una vez por todas con estas infames denuncias te ruego que te vistas cuando acabes de comer y vengas conmigo a conocer a esa señora que estoy convencido se convertirá en amiga tuya berta abrazó ardorosamente a su marido y por una de esas curiosidades femeninas que una vez despertada no pueden ya dormirse no se negó a ir a ver a esa desconocida que a pesar de todo se le antojaba un tanto sospechosa presentía instintivamente que el peligro cuando es conocido casi puede evitarse entró en un pequeño piso coqueto lleno de chucherías adornado con gusto en la cuarta planta de una bonita casa al cabo de cinco minutos de espera en un salón penumbroso por las colgaduras las cortinas graciosamente drapeadas se abrió una puerta y apareció una joven muy morena menuda algo gordita asombrada y sonriente george hizo las presentaciones mi esposa la señora rosette la joven viuda lanzó un ligero grito de asombro y de alegría y se adelantó con los brazos abiertos no se habría esperado nunca dijo semejante dicha sabiendo que la señora varón no frecuentaba a nadie era tan feliz apreciaba tanto a george decía simplemente george con fraterna familiaridad que tenía unas ganas enormes de conocer a su mujer y también de quererla al cabo de un mes las dos nuevas amigas eran ya inseparables se veían todos los días a menudo incluso dos veces en casa de una o de la otra george ahora no salía casi nunca no ponía ya excusa de negocios y decía adorar el estar al amor del fuego y cuando quedó libre un piso en el edificio donde vivía la señora Roset la señora varón se apresuró a alquilarlo para estar más cerca y verse más a menudo durante dos años enteros hubo una amistad sin nubes una amistad de corazón y de alma plena afectuosa abnegada deliciosa Berta era incapaz ya de decir nada sin pronunciar el nombre de Julie que para ella representaba la perfección era feliz de una felicidad completa tranquila y agradable pero la señora Roset cayó enferma Berta no la dejó un solo momento pasaba las noches en blanco se desesperaba también su marido estaba asustado una mañana el médico tras la visita hizo una parte con George y su mujer para decirles que consideraba el estado de su amiga muy grave apenas se hubo oído los dos jóvenes postrados se sentaron cara a cara y de golpe estallaron en lágrimas aquella noche velaron juntos al lado de la cama y Berta besaba sin cesar a la enferma mientras George derecho al pie del lecho la contemplaba en silencio con tenaz persistencia al día siguiente estaba aún peor pero hacia la noche dijo sentirse mejor y obligó a sus amigos a ir a su casa a cenar estaban sentados en la mesa muy tristes casi sin probar la comida cuando la criada le entregó una carta a George él la abrió palideció y poniéndose en pie dijo a su mujer con aire extraño espérame tengo que salir un momento vuelvo dentro de diez minutos por favor no te muevas y fue a su habitación a coger su sombrero Berta le esperó atormentada por una nueva inquietud pero dócil como siempre no quiso volver a subir a casa de su amiga antes de que él hubiera vuelto pero no volvía y se le ocurrió ir a la habitación de él a ver si había cogido los guantes cosa que habría indicado que había ido a alguna parte los vio al primer vistazo a su lado yacía un papel arrugado tirado allí lo reconoció de inmediato como el que acababa de ser entregado a George por primera vez en su vida la dominó una fuerte tentación de leer de saber su conciencia indignada le revelaba pero el acicate de una curiosidad aguda y dolorosa le movía la mano cogió la hoja la desdobló reconoció en seguida la caligrafía de Judy una caligrafía temblorosa a lápiz leyó mi pobre amigo ven a abrazarme pero ven solo me estoy muriendo al principio no comprendió y se quedó como estupefacta impresionada sobre todo por la idea de la muerte luego de repente le llamó la atención el tuteo y fue como un relámpago que iluminase toda su vida haciéndole ver toda la infame verdad toda su traición toda su perfidia comprendió su larga astucia sus miradas su buena fe burlada su confianza traicionada les volvió a ver cara a cara de noche sentados junto a la tulipa leyendo el mismo libro consultándose con la mirada al final de las páginas y su corazón henchido de indignación desgarrado de dolor se hundió en una infinita desesperación oyó un ruido de pasos y huyó a encerrarse en su habitación poco después su marido la llamó ven rápido la señora Rosette está a punto de morir Berta apareció en la puerta y con los labios temblorosos dijo vuelva usted solo a su lado ella no me necesita él la miró con los ojos de loco agobiado por la tristeza y prosiguió rápido rápido se muere Berta respondió seguro que usted preferiría que fuese yo tal vez entonces comprendió y se fue subiendo de nuevo para estar junto a la agonizante la lloró sin disimulo sin pudor indiferente al dolor de su mujer que ya no le hablaba ni le miraba y vivía solitaria encerrada en el asco en una ira indignada y rezando a Dios ante la mañana a la noche y sin embargo vivían juntos comían el uno enfrente del otro mudos desesperados luego él se fue calmando paulatinamente pero ella no le perdonaba y la vida siguió así dura para ambos durante un año fueron tan extraños el uno para el otro como si no se conocieran Berta estuvo a punto de enloquecer hasta que una mañana ella salió al amanecer y volvió a casa eso de las ocho trayendo entre los brazos un enorme ramo de rosas blancas completamente blancas mandó decir a su marido que quería hablar con él él fue a su encuentro agitado y turbado salgamos juntos le dijo toma estas flores son demasiado pesadas para mí él cogió el ramo y siguió a su mujer les esperaba un coche que se puso en movimiento apenas hubieron montado se detuvo delante de la verja del cementerio entonces Berta cuyos ojos se inundaban de lágrimas le dijo George llévame a su tumba él temblaba sin comprender y se puso a caminar delante de ella llevando en todo momento las flores en sus brazos por fin se detuvo delante de una lápida de mármol blanco y la señaló sin decir nada entonces ella le cogió el gran ramo y arrodillándose lo depositó al pie de la tumba luego se alegró y se regocijó en una oración desconocida y suplicante de pie detrás de ella su marido asaltado por los recuerdos lloraba ella se levantó y le tendió las manos si te parece bien seremos amigos le dijo fin la horquilla cuento de Guy de Maupassant no diré el nombre del país ni el del hombre era lejos muy lejos de aquí en una costa fértil y ardiente seguíamos desde por la mañana la ribera cubierta de mieses y el mar azul cubierto de sol las flores crecían muy cerca de las olas de las olas ligeras tan suaves adormecedoras hacía calor era un blanco calor perfumado de tierra ubérrima húmeda y fecunda parecía como si respirásemos gérmenes me habían dicho que esa noche encontraría hospitalidad en casa del francés que vivía en la punta de un promontorio en un bosque de naranjos ¿quién era? lo ignoraba aún había llegado una mañana diez años antes había comprado tierra plantado viñedos sembrado grano había trabajado con pasión aquel hombre con furia después mes tras mes año tras año agrandando sus posesiones fecundando sin pausa el suelo potente y virgen había amasado así una fortuna con su infatigable laboreo y no obstante seguía trabajando decían se levantaba al alba recorría sus campos hasta la noche los vigilaba sin cesar y parecía hostigado por una idea fija torturado por el insaciable deseo del dinero que nada duerme que nada apacigua ahora ahora parecía riquísimo el sol descendía cuando llegué a su morada se alzaba en efecto en la punta de un cabo entre naranjos era una ancha casa cuadrada muy sencilla y desde donde se dominaba el mar al acercarme apareció en la puerta un hombre con una gran barba tras saludarle le pedí asilo por una noche me tendió la mano sonriendo entre caballero está usted en su casa me condujo a un cuarto puso a mis órdenes a un servidor con perfecta desenvoltura y la amabilidad familiar de un hombre de mundo después me dejó diciendo cenaremos juntos cuando tenga bien bajar cenamos en efecto a solas en una terraza frente al mar yo le hablaba al principio de aquel país tan rico tan remoto tan desconocido él sonreía respondiendo con distracción sí esta tierra es hermosa pero ninguna tierra agrada lejos de lo que amamos ella de menos Francia hecho de menos París ¿por qué no regresa? oh volveré y poco a poco nos pusimos a hablar de la sociedad francesa de los boulevares y de las cosas de París me interrogaba como un hombre que conoció eso me citaban nombres todos los nombres familiares en la acera del Bodeville ¿a quién se ve hoy por el café Tortoni? a los mismos de siempre salvo a los muertos lo miraba con atención perseguido por un bajo recuerdo con toda seguridad yo había visto esa cara en alguna parte pero ¿dónde? ¿cuándo? parecía fatigado aunque vigoroso triste aunque resuelto la gran barba rubia le caía sobre el pecho y a veces se la agarraba junto a la barbilla y apretándola en la mano cerrada deslizaba esta hasta el final un poco calvo tenía cejas espesas y un grueso bigote que se mezclaba con los pelos de las mejillas detrás de nosotros el sol se hundía en el mar lanzando sobre la costa una niebla de fuego los naranjos en flor exhalaban en el aire de la noche su aroma violento y delicioso el sol no me veía a mí y con la mirada fija parecía vislumbrar en mis ojos vislumbrar en el fondo de mi alma la imagen remota amada y conocida de la ancha acera sombreada que va desde la magdalena a la calle Trude conoce usted a Butrell sí claro ha cambiado mucho sí está canoso y Larry de a mí igual que siempre y las mujeres hábleme de las mujeres veamos conoce a Susan Berners sí muy gorda acabada ah y a Sophie Astier murió pobre chica es que conoce usted embudeció bruscamente después con la voz cambiada el rostro pálido de pronto prosiguió no más vale que no hable más de eso me destroza después como para cambiar el curso de sus pensamientos se levantó quiere usted entrar me parece bien me precedió por la casa las piezas de abajo eran enormes desnudas tristes parecían abandonadas vasos y platos rondaban por las mesas dejados allí por los servidores de piel morena que merodeaban sin cesar por aquella vasta mansión dos fusiles colgaban de dos clavos en la pared y en la rinconada se veían playas callas de pescar hojas de palmeras secas objetos de todas clases dejados al azar por quienes entraban y que se hallaban al alcance de la mano para el azar de quien saliera o se ajetrearan mi anfitrión sonrió es la casa o mejor dicho el cuchitril de un desterrado dijo pero mi habitación está más limpia vayamos allí creí al entrar que penetraba en la tienda de un chamarilero tan llena estaba de cosas de esas cosas dispares raras y variadas que se nota que son recuerdos en las paredes dos bonitos dibujos de pintores conocidos de las armas espadas y pistolas y además exactamente en el centro del panel principal un cuadrado de raso blanco enmarcado en oro sorprendido me acerqué a mirar y vi una horquilla clavada en el centro de la brillante tela mi anfitrión me puso la mano en el hombro ahí tiene dijo sonriente la única cosa que miro aquí y la única que veo desde hace diez años el señor Proudhon proclamaba este sable es el día más hermoso de mi vida pues yo puedo decir esta horquilla es toda mi vida yo buscaba una frase trivial acabé por decir ha sufrido usted por una mujer él prosiguió bruscamente diga más bien que sufro como un miserable pero venga al balcón hace un momento acudió un hombre a mis labios un hombre que no me atreví a pronunciar pues si me hubiera respondido usted murió como hizo con Sofí me habría saltado la tapa de los sesos hoy mismo habíamos salido a lo ancho del balcón desde donde se veían dos golfos uno a la derecha otro a la izquierda encerrados por altas montañas grises era la hora crepuscular en la que el sol desaparecido no ilumina la tierra sino con los reflejos del cielo prosiguió es que Jean de Limburg vive aún sus ojos se habían clavado en los míos llenos de temblorosa angustia sonreí par diez y más linda que nunca la conoce si vacilaba del todo no me cogió la mano hábleme de ella no tengo nada que decir es una de las mujeres o mejor dicho una de las chicas más encantadoras y cotizadas de París lleva una existencia agradable y príncipesca y eso es todo murmuró la amo como si hubiera dicho voy a morir después bruscamente ah durante tres años fue una existencia horrible y deliciosa la nuestra estuve a punto de matarla cinco o seis veces ella intentó sacarme los ojos con esa hoquilla que acaba usted de ver mire fíjese en ese puntito blanco de mi ojo izquierdo nos amábamos como podría explicarle esta pasión usted no la entendería debe existir un amor simple hecho del doble impulso de dos corazones y de dos almas pero con toda seguridad existe un amor atroz cruelmente torturador hecho del invisible enlace de dos seres dispares que se detestan adorándose esa chica me arruinó en tres años yo poseía cuatro millones como se comió con un su aire tranquilo sosegado que mordisqueó con una dulce sonrisa que parecía caer de sus ojos sobre sus labios la conoce usted tiene sin duda algo irresistible que no lo sé son esos ojos grises cuya mirada entra como una barrena y se queda dentro como el gancho de una flecha será más bien esa sonrisa dulce indiferente y seductora que perdura en su cara a la manera de una máscara su gracia lenta penetra poco a poco se desprende de ella como un perfume como un perfume de su talle apenas oscilante cuando pasa pues parece deslizarse más que caminar de su voz un poco arrastrada bonita y que parece la música de su sonrisa de su gesto también de su gesto siempre moderado siempre justo y que embriaga el ojo con su armonía durante tres años solo la vi a ella en esta tierra cuando la motejaba de furcia y de bribona ella confesaba tranquilamente es que es que estamos casados decía desde que estoy aquí he pensado tanto en ella que he acabado por entenderla esa chica es Manon Lesut retiviva en Manon que no podría amar sin engañar Manon para quien el amor el placer y el dinero no son sino una cosa se cayó después tras unos minutos siguió cuando me hubo comido el último céntimo por ella me dijo simplemente ya comprenderá usted querido que no puedo vivir del aire lo quiero mucho lo quiero más que a nadie pero hay que vivir la miseria y yo nunca haremos buenas migas y yo si le contara la vida atroz que he llevado a su lado cuando la miraba tenía tantas ganas de matarla como de besarla cuando la miraba sentía una furiosa necesidad de abrir los brazos de estrecharla y de estrangularla había en ella detrás de sus ojos algo de pérfido y de inasible que me hacía execrarla y quizá a causa de eso la amaba tanto en ella lo femenino el odioso y enloquecedor femenino era más poderoso que ninguna otra mujer estaba cargada de él sobrecargada como un fluido embriagador y venenoso era mujer más de lo que jamás lo ha sido nadie y fíjese cuando salía con ella clavaba sus ojos en todos los hombres de una forma tal que semejaba entregarse a cada uno con una sola mirada eso me exasperaba y no obstante me ligaba a ella aún más esa criatura solo con pasar por la calle pertenecía a todo el mundo a mi pesar a pesar suyo por el hecho de que su propia naturaleza aunque tuviera un aspecto modesto y dulce comprende usted y qué suplicio en el teatro en el restaurante me parecía que la poseían ante mis ojos y en cuanto la dejaba sola otros en efecto la poseían hace tres años que no la he visto y la amo más que nunca la noche se había difundido sobre la tierra un poderoso perfume de azahar flotaba en el aire le dije ¿volverá a verla? respondió para diez tengo ahora aquí tanto en tierras como en metálico de setecientos a ochocientos mil francos cuando complete el millón lo venderé todo y partiré tengo para un año con ella un año entero y después adiós mi vida estará completa pregunté pero ¿y luego? luego no sé se habrá acabado quizás le pida que me coja como la gallo fin día festivo un cuento de Guy de Maupassant me fui para huir de la fiesta la fiesta odiosa y estrepitosa la fiesta de petardos y banderas que rompe los tímpanos y hace polvo la vista estar solo completamente solo durante unos días es una de las mejores cosas que sé hacer no escuchar a nadie repetir las tonterías que sabemos desde hace tiempo no ver ninguna cara conocida de la que adivinamos de antemano su pensamiento con la simple expresión de sus ojos cuyas palabras se adivinan de la que esperamos su ánimo contraído las reflexiones y las opiniones es para el alma una especie de baño fresco y relajante un baño de silencio de aislamiento y de descanso ¿por qué decir a dónde iba? ¿qué importa? seguía a pie el borde de un río y percibía a lo lejos los tres campanarios de una vieja iglesia en lo alto de un pueblecito al que llegaré dentro de poco la hierba joven brillante la hierba de la primavera crecía sobre la pendiente orilla hasta el agua y el agua se deslizaba viva y clara sobre ese lecho verde y reluciente un agua alegre que parecía correr como un animal gozoso en una pradera de vez en cuando una estaca delgada y larga inclinada hacia el río señalaba un pescador de caña escondido tras un matorral ¿quiénes eran estos hombres a los que el deseo de coger al extremo de un hilo un animal gordo como una brisna de paja mantenía días enteros del auror al crepúsculo bajo el sol o bajo la lluvia acuclillados bajo un sauce con el corazón palpitante el alma agitada la vista fija sobre un corcho estos hombres entre ellos hay artistas grandes artistas obreros burgueses escritores pintores a los que una misma pasión dominadora irresistible ata a los márgenes de los arroyos y de los ríos más sólidamente que el amor de un hombre una a los pasos de una mujer olvidan todo a todo el mundo su casa su familia sus niños sus negocios sus preocupaciones para mirar en los remolinos a ese pequeño flotador que se mueve nunca la mirada ardiente de un enamorado buscado el secreto escondido en la mirada de su amada con más angustia y tenacidad que la mirada del pescador que busca adivinar que animal ha mordido el anzuelo en la profundidad del agua cantad pues la pasión oh poetas hela aquí oh misterio del corazón humano misterio insondable de las relaciones misterio de los amores inexplicables misterio de las aficiones sembradas en el ser humano por la incomprensible naturaleza que os calarán para siempre sobre una terraza que dominaba el río una mujer acodada estaba pensando a dónde se dirigía su sueño hacia lo imposible hacia la irrealizable esperanza o hacia cualquier dicha vulgar ya consumada hay algo más encantador que una mujer que sueña toda la poesía del mundo está allí en lo desconocido de su pensamiento yo la miraba ella no me veía estaba estaba triste o feliz pensaba en el pasado o bien en el porvenir las golondrinas sobre su cabeza describían bruscos tirabuzones o grandes y rápidas curvas estaba feliz o triste no lo pude adivinar percibía cómo la ciudad y los campanarios de la iglesia iban creciendo distinguí pronto las banderas así que iba a encontrarme con la fiesta mala suerte al menos en esta ciudad no conocía a nadie dormí en un hotel a la aurora me despertaron cañonazos con el pretexto de celebrar la libertad se perturba el sueño de la gente cualquiera que sea su opinión dos chiquillos respondieron a la artillería oficial haciendo estallar unos petardos en la calle tuve que levantarme salí la ciudad estaba de fiesta ya los burgueses se acercaban a sus puertas y miraban las banderas con aspecto feliz reían se habían levantado para la fiesta en fin el pueblo estaba en fiesta ¿por qué? ¿lo sabía? no se le había comunicado que estaría de fiesta estaba de fiesta este pueblo estaba contento feliz hasta la noche permanecería así en estado de alegría por orden de la autoridad y mañana habría acabado todo qué estupidez 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 humana de innombables rostros de innombables metamorfosis de innombrables apariencias por toda Francia se reunían con pólvora y banderas ¿por qué esta alegría nacional? para celebrar la consagración de la libertad el día mismo en que aparece más amenazante que las tiranías imperiales o reales la tiranía republicana vagué por las calles hasta la hora en que el júbilo público llegó a ser insoportable los orfeones berreaban los artificios crepitaban la muchedumbre se agitaba vociferaba y todas las risas expresaban la misma satisfacción estúpida yo me encontré por casualidad delante de la iglesia cuyas dos torres había visto de lejos la víspera entré en ella estaba vacía fría muerta al fondo del oscuro coro brillaba como un punto de oro la lámpara del tabernáculo y me senté en ese descanso helado fuera escuchaba tan lejos que parecían venidos de otros mundos las detonaciones de cohetes y los clamores de la multitud y me puse a observar una inmensa vidriera que difundía al templo adormecido un día cargado y cárdeno representaba también a un pueblo el pueblo de otro siglo celebrando una fiesta en otro tiempo la de un santo seguramente los hombrecitos de cristal extrañamente vestidos subían en procesión a lo largo de la enorme y antigua ventana llevaban pendones es un relicario cruces sirios y sus bocas abiertas representaban cantos algunos bailaban brazos y piernas alzados así que en todas las épocas del mundo la eterna muchedumbre lleva a cabo los mismos actos en otros tiempos se festejaba a dios hoy festejamos la república estas son las creencias humanas yo pensaba en miles de cosas oscuras del fondo del pensamiento que salen a la superficie un día no sé saber por qué y me decía a mí mismo que las iglesias hacen el bien los días que no se canta en ellas alguien entró con un paso rápido y ligero giré la cabeza era una mujer iba deprisa hacia la verja del coro con velo la frente baja luego cayó sobre sus rodillas como cae un animal herido creía que estaba sola completamente sola no habiéndome visto detrás de un pilar colocó la cara entre sus manos y la escuché llorar oh lloraba con esas lágrimas vehementes de los grandes sufrimientos cómo debía sufrir la miserable para llorar así era por un niño agonizante por un amor perdido los sonidos de una charanga ruidosa detonando en una calle próxima me llegaban débiles a través de los muros de la iglesia pero todo el ruido del pueblo jubiloso no me parecía más que un insignificante rumor al lado del débil sollozo que pasaba a través de esos finos dedos de mujer pobre corazón pobre corazón como sentía yo su pena desconocida hay algo más triste sobre la tierra que escuchar llorar a una mujer yo me dije de pronto era aquella la que vi soñar ayer sobre la terraza no dudé más era aquella que había ocurrido en esa alma desde ayer cuando había sufrido que raudal de dolor le había inundado ayer ella esperaba que una carta una carta que le habría dicho a dios o bien había visto en los ojos de un hombre postrado sobre la cama a causa de una enfermedad que toda esperanza debía desaparecer como lloraba ah todos los gritos alegres y todas las risas que habré de escuchar hasta el día de mi muerte no borrarán nunca de mis oídos estos suspiros de dolor humano y pensé a punto de sollozar yo mismo tan poderoso era el contagio de sus lágrimas si se cierran para siempre las iglesias ¿a dónde irán a llorar las mujeres? fin mosca recuerdos de un remero un cuento de maupassant nos dijo he visto cosas curiosas y también chicas curiosas en mis tiempos de remero muchas veces me dieron ganas de escribir un librito titulado sobre escena para contar esa vida de fuerza y despreocupación de alegría y pobreza de juergas sanas y bulliciosas que llevé desde los 20 a los 30 años yo era un empleado sin un céntimo ahora soy un hombre que ha triunfado y que puede tirar gruesas sumas por el capricho de un segundo llevaban el corazón mil deseos modestos e irrealizables que me doraban la existencia con todas las esperanzas imaginarias hoy no sé realmente qué fantasía podría levarme del sillón en el que me adormilo qué sencillo era y qué agradable y qué difícil vivir así entre la oficina en París y el río en Argentul mi grande mi única mi absorbente pasión fue durante 10 años el Sena a río hermoso tranquilo variado y apestoso lleno de espejismos e inmundicias lo amé tanto creo porque me dio me parece el sentido de la vida que paseos a lo largo de las riberas floridas con mis amigas las ranas que soñaban con la tripa al fresco sobre una hoja de nenúfar y los lirios de agua coquetos y frágiles entre las grandes hierbas finas que se abrían de pronto detrás de un sauce una página de álbum japonés cuando el martín pescador huía ante mí como una llama azul he amado todo esto con un amor instintivo de los ojos que se difundía por todo mi cuerpo con una alegría natural y honda al igual que otros tienen recuerdos de noches internas yo tengo recuerdos de salidas de sol entre las brumas matinales flotantes errantes vapores blancas como muertas ante la aurora y después con el primer rayo que se deslizaba sobre las praderas iluminadas de un rosa robador y tengo recuerdos de la luna plateando la trémbula corriente con un resplandor que hacía florecer todos los sueños y todo esto símbolo de la eterna ilusión nacía para mí sobre el agua corrompida que arrastraba hacia el mar todas las basuras de París y además qué alegre era aquella vida con los camaradas éramos cinco una pandilla hoy hombres serios y como todos éramos pobres habíamos fundado en un horrible frijón de argentuil una colonia indescriptible que no poseía sino una habitación silla dormitorio donde he pasado las más locas veladas de mi existencia sin duda sólo nos preocupaba divertirnos sin remar pues el remo era para nosotros salvo para uno un culto me acuerdo de aventuras tan singulares de bromas tan inverosímiles inventadas por los cinco pillastres que hoy nadie las ha podido creer ya no se vive así ni siquiera en el cena pues la frenética fantasía que nos tenía en vilo o muerto en las almas actuales entre los cinco poseíamos una sola embarcación comprada con grandes sacrificios y en la que nos hemos reído como jamás volveremos a reír era una ancha yola un poco pesada pero sólida espaciosa y cómoda no les trazaré el relato de mis camaradas había uno bajito muy listo apodado novato uno alto de aspecto salvaje con ojos grises y pelo negro apodado toma huck otro agudo y perezoso apodado birret el único que no tocaba jamás un remo con el pretexto de que adiazo sobra la barca uno delgado elegante muy atildado apodado un solo ojo por alusión a una novela entonces reciente de cladel y por qué llevaba monóculo y por último yo a quien me habían bautizado José ciruelo vivíamos en perfecta inteligencia con el único pesar de no tener una timonera una mujer es indispensable en una embarcación indimpensable porque mantiene despierto la cabeza y el corazón porque anima divierte distrae sazona y resulta decorativa con su sombrilla roja que se desliza sobre las verdes orillas pero no necesitábamos una timonera corriente nosotros cinco que nos parecíamos a nadie no nos parecíamos a nadie necesitábamos algo imprevisto raro dispuesto a todo casi imposible de encontrar en fin habíamos probado muchas sin éxito chicas de timón y no timoneras bateleras imbéciles que preferían siempre el vinilo de emborracha al agua que corre antes vino que agua y sostiene las conservábamos un domingo y después las despedíamos asqueados ahora bien un sábado por la tarde un solo ojo nos trajo una criatura endeble vivaracha saltarina bromista llena de gracejo de ese gracejo que sustituye al ingenio en los golfillos varones y hembras que crecen en las calles de París era graciosa aunque no bonita un boceto de mujer era el que había de todo una de esas siluetas femeninas que los dibujantes bosquejan en tres trazos sobre una servilleta de café después de cenar entre una copa de aguardiente y un cigarrillo la naturaleza las hace a veces así la primera tarde nos extrañó nos divirtió y nos dejó sin opinión de tan inesperada como resultaba caída en aquel nido de hombres dispuestos a todas las locuras muy pronto se hizo dueña de la situación y al día siguiente ya nos había conquistado por lo demás estaba totalmente chalada había nacido con un vaso de ejerjo en la barriga pues su madre debió de bebérselo en el momento de París y una borrachera no se le había quitado jamás porque su nodriza decía se tonificaba con tragos de tafia y ella misma nunca llamaba sino mi santa familia a todas las botellas alineadas detrás del mostrador de las tiendas de vinos no sé cuál de nosotros la bautizó mosca ni por qué se le dio ese mote pero le iba bien y se le quedó y nuestra yola que se llamaba hoja al revés llevó frutando todas las semanas por el cena entre aníeseres y mansiones a cinco mozos felices y robustos timoneados bajo un quitasol de papel pintado por una personilla vivaracha y atolondrada que nos trataba como esclavos encargados de pasearla por el agua y a quien queríamos mucho todos la queríamos mucho por mil razones al principio por una sola a continuación era en la popa de nuestra embarcación una especie de molinillo de palabras cotorreando el viento que se deslizaba rozando el agua parloteaba sin fin con el leve ruido continuo de esos mecanismos alados que giran en la brisa y decía aturdidamente las cosas más inesperadas más chuscas más estupefacientes en aquella cabeza cuyas diversas partes parecían dispares a la manera de girones de todos los géneros y colores no cosidos sino meramente hilvanados había fantasía como en un cuento de hadas había gracia picante impudor imprudencia sorpresas comicidad y aire aire y paisaje como en un viaje en globo le hacíamos preguntas por provocar respuestas sacadas quién sabe de dónde había una con la cual la acostumbrábamos con mucha frecuencia ¿por qué te llama Mosca? ella descubría razones tan inverosímiles que dejábamos de vogar para reírnos nos gustaba también como mujer y Birret que no remaba nunca y se pasaba el día sentado a su lado en el timón respondió una vez a la pregunta habitual ¿por qué te llaman Mosca? porque es una pequeña cantárida sí una pequeña cantárida zumbadora y febril no la clásica cantárida latosa brillante y albardada sino una pequeña cantárida de alas rojizas que empezaba a turbar extrañamente a la entera tripulación de la hoja al revés cuántas bromas estúpidas también sobre aquella hoja donde se había posado aquella mosca un solo ojo después de la llegada de Mosca a la barca había adquirido entre nosotros un papel preponderante superior al papel del señor que tiene una mujer al lado de otros cuatro que no la tienen abusaba de ese privilegio hasta el punto de exasperarnos a veces besando a Mosca delante de nosotros sentándosela en las rodillas y al final de las comidas y con muchas prerrogativas tan humillantes como irritantes los habíamos aislado en el dormitorio mediante una cortina pero pronto percibí que mis compañeros y yo debíamos de hacernos el mismo razonamiento en el fondo de nuestros cerebros solitarios porque en virtud de qué ley de qué privilegio inaceptable Mosca que no parecía estorbada por ningún prejuicio iba a ser fiel a os amante cuando las mujeres de la mejor sociedad no lo son a sus maridos nuestra reflexión era exacta pronto nos convencimos de ello sólo que habríamos debido hacerlo antes para no tener que lamentar el tiempo perdido Mosca engañó a un solo ojo con todos los demás marineros de la hoja al revés lo engañó sin dificultad sin resistencia al primer ruego de cada uno de nosotros Dios mío las personas púdicas se indignarán mucho ¿por qué? ¿cuál es la cortesana en boga que no tiene una docena de amantes y cuál de esos amantes es lo bastante tonto para ignorarlo? no está de moda tener una noche fija en casa de una mujer célebre y cotizada al igual que uno tiene una noche en la ópera en el teatro francés o en el Odeón desde que se representan en este los semiclásicos se juntan diez para mantener a una mujer galante que se las ve y se las desea para distribuir su tiempo al igual que se juntan diez para poseer un caballo que monta un solo yoke verdadera imagen del amante de corazón por delicadeza le dejamos a Mosca a un solo ojo desde la noche del sábado a la mañana del lunes los días de navegación eran suyos solo lo engañábamos entre semana en París lejos de Sena lo cual para remeros como nosotros casi no era engañar la situación tenía una particularidad los cuatro merodeadores de los favores de Mosca no ignoraban aquel reparto hablaban de él entre sí e incluso con ella mediante veladas alusiones que la hacían reír mucho solo un solo ojo parecía ignorarlo todo y esta posición especial engendraba cierto malestar entre él y nosotros parecía apartarlo aislarlo alzar una barrera entre nuestra antigua confianza y nuestra antigua intimidad eso le otorgaba un papel difícil un papel ridículo un papel de amante engañado casi de marido como era muy inteligente y estaba dotado de un especial ingenio para bromear con mucha seriedad nos preguntaba a veces con cierta inquietud si no sospecharía nada él mismo se encargó de informarnos de una forma penosa para nosotros íbamos a almorzar y remábamos con vigor cuando Virreel que tenía esa mañana una facha triunfante de hombre satisfecho y que sentado al lado de la timonera parecía apretarse contra ella un poco de más en nuestra opinión interrumpió la boga gritando stop stop los ocho remos salieron del agua entonces volviéndose a su vecina preguntó ¿por qué te llaman mosca? antes de que ella hubiera podido responder la voz de un solo ojo sentando en pro articuló en tono seco porque se posa en todas las carroñas hubo al principio un gran silencio cierto malestar al que siguieron unas ganas de reír la propia mosca se había quedado cortada entonces virret ordenó adelante la barca reanudó la marcha se había cerrado el incidente se había hecho la luz esta pequeña aventura en nada cambió nuestros hábitos se limitó a restablecer la cordialidad entre un solo ojo y nosotros volvió a ser el honroso propietario de mosca desde la noche del sábado a la mañana del lunes pues su superioridad ante nosotros había quedado perfectamente establecida por esta definición que clausuró además le era de las preguntas sobre la palabra mosca nos contentamos en el futuro con el papel secundario de amigos agradecidos y atentos que aprovechaban discretamente los días de la semana sin comentarios de ninguna clase entre nosotros la cosa marchó muy bien durante unos tres meses pero de repente mosca adoptó con todos nosotros actitudes extravagantes estaba menos alegre nerviosa inquieta casi irritable le preguntábamos sin cesar ¿qué te pasa? respondía nada dejadme en paz un solo ojo nos hizo la revelación un sábado por la noche acabábamos de sentarnos a la mesa en un comedorcito de barbichón nuestro fogonero nos reservaba en su merendero y acabada la sopa esperábamos el pescado frito cuando nuestro amigo que parecía bastante preocupado cogió la mano de mosca y habló a continuación queridos camaradas dijo tengo que comunicaros algo grave y que quizá va a provocar largas discusiones tendremos tiempo de reflexionar entre plato y plato la pobre mosca me ha anunciado una desastrosa noticia y al mismo tiempo me ha encargado comunicarla está embarazada solo añado dos palabras no es este el momento de abandonarla y está prohibido investigar la paternidad se produjo al principio una sensación de estupor de desastre y nos mirábamos unos a otros con ganas de acusar a alguien pero ¿a quién? ah ¿a quién jamás había sentido yo como en ese momento la perfidia de esa cruel broma de la naturaleza de no permitir nunca saber un hombre con seguridad si es el padre de su hijo después poco a poco nos invadió una especie de consuelo que nos reconfortó nacido de un confuso sentimiento de solidaridad Tomahawk que casi no hablaba formuló este comienzo de sosiego con estas palabras a lo hecho pecho la unión hace la fuerza entraban los gobios traídos por un pinche no nos lanzamos sobre ellos como de costumbre porque a pesar de todos los espíritus estaban turbados un solo ojo prosiguió ella ha tenido en esta circunstancia la delicadeza de hacerme una completa confesión amigos míos todos somos igualmente culpables démonos la mano y adoptemos al niño la decisión fue tomada por unanimidad alzamos los brazos hacia la bandeja de pescado frito y juramos lo adoptamos entonces salvada de repente liberada del horrible peso de la inquietud que torturaba desde así a un mes a aquella loca y gentil mendiga del amor mosca exclamó oh amigos míos amigos míos tenéis buen corazón buen corazón buen corazón gracias a todos y lloró por primera vez delante de nosotros desde entonces en la barca se habló del niño como si ya hubiera nacido y cada uno y cada uno de nosotros se interesaba con exagerada y partícipe solicitud por el desarrollo lento y regular de la cintura de nuestra timonera dejamos dejamos de remar para preguntar mosca ella contestaba presente niño o niña niño y qué va a ser de mayor entonces ella daba libre curso a su imaginación de la manera más fantástica eran relatos interminables invenciones estupefacientes desde el día de nacimiento hasta el enternecedor de aquella extraordinaria criatura que vivía ahora casta entre nosotros cinco a quienes llamaba sus cinco papás lo vio y lo describió de marino descubriendo un nuevo mundo mayor que América de general devolviendo a Francia a Alsacia y Lorena después de emperador fundando una dinastía de soberanos generosos y prudentes que darían a nuestra patria la felicidad definitiva después de sabio desvelando primero el secreto de la fabricación del oro y a continuación el de la vida eterna después de aeronauta inventando un medio para visitar los astros y convirtiendo el cielo infinito en un inmenso paseo para los hombres realización de todas las ensoñaciones más imprevistas y magníficas cielos qué simpática y divertida fue la pobre chiquilla hasta el fin del verano fue el 20 de septiembre cuando se desinfló su sueño volvíamos de almorzar en Nación Lafitte y pasamos por delante de Saint Germain cuando ella tuvo sed y nos pidió que paráramos en Pec desde así algún tiempo se sentía pesada y eso fastidiaba mucho ya no podía brincar como antes ni saltar de la embarcación a la ribera como solía hacer lo seguía intentando pese a nuestros gritos y nuestros esfuerzos y 20 veces si nuestros brazos extendidos para cogerla se hubiera caído aquel día cometió la imprudencia de querer desembarcar antes de que la embarcación se detuviese por una de esas bravatas que cuentan la vida a los atletas enfermos o fatigados en el preciso momento en que íbamos a atracar sin que hubiéramos podido prever o impedir su movimiento se levantó cogió impulso e intentó saltar al muelle demasiado débil se limitó a tocar el borde de la piedra con la punta del pie desvaló chocó con todo el vientre contra el ángulo agudo lanzó un gran grito y desapareció en el agua nos zambullimos los cinco al mismo tiempo para recoger un pobre ser desfalleciente pálida como una muerta y que sufría ya atroces dolores hubo que llevarla toda prisa a la posada más próxima a donde llamamos a un médico durante las diez horas que duró el aborto soportó con un valor de heroína abominables torturas nosotros nos desolábamos a su alrededor a fiebrados de angustia y miedo al final le extrajeron un niño muerto y durante unos cuantos días sentimos los mayores temores por su vida el médico nos dijo una mañana por fin creo que está salvada es de acero esta chica y entramos juntos a su cuarto con el corazón radiante un solo ojo le dijo hablando por todos ya no hay peligro mosquita estamos muy contentos entonces por segunda vez lloró delante de nosotros y con los ojos velados por las lágrimas dijo oh si supierais si supierais qué pena qué pena no me consolaré nunca ¿de qué? ¿mosquita? de haberlo matado porque lo maté oh sin querer qué pena sollozaba la rodeábamos emocionados sin saber qué decirle prosiguió ¿y vosotros? ¿lo habéis visto? respondimos todos sí era un niño ¿verdad? sí guapo ¿verdad? vacilamos mucho el novato el menos escrupuloso se decidió al afirmar guapísimo hizo mal porque ella empezó a gemir casi a chillar de desesperación entonces un solo ojo que tal vez era el que más la quería tuvo una idea genial para calmarla y besando sus ojos empañados por el llanto consuélate mosquita consuélate te haremos otro el sentido de lo cómico que tenía hasta la médula despertó de pronto y entre convencida y guasona lacrimosa aún y con el corazón crispado de pena preguntó mirándonos a todos ¿de verdad? y respondimos todos de verdad fin truco un cuento de gui de maupassant las mujeres va ¿qué tiene usted que decir de las mujeres? tengo que decir que no hay prestigititadores más útiles que ellas para jugar con nosotros a cada paso con o sin razón a veces por el solo placer de jugar y lo hacen con una sencillez invisible con una audacia sorprendente con una invencible finura lo hacen desde por la mañana hasta por la noche y todas las más honradas las más sensatas las más rectas añádase que a veces se ven obligadas hacerlo constantemente el hombre tiene destarudeces de imbécil y deseos de tirano un marido en su hogar impone a cada momento ridículas voluntades está lleno de manías su mujer le halaga engañándole le hace creer que una cosa vale tanto porque chillaría si aquella cosa costase más y sale diestramente de apuros por medios tan fáciles y malignos que nos dejan estupefactos cuando por casualidad los llegamos a descubrir y nos decimos llenos de sorpresa pero ¿cómo no nos habremos percatado antes? el que hablaba así era un antiguo ministro muy taimado según él decía y un espíritu superior le escuchaban varios jóvenes prosiguió una humilde burguesa me engañó en cierta ocasión de un modo cómico y magistral voy a referirles el suceso para que aprendan yo entonces era ministro de negocios extranjeros y todas las mañanas tenía la costumbre de dar un largo paseo al pie de los campos elíseos corrí el mes de mayo yo caminaba respirando el agradable aroma de las hojas primeras muy pronto me di cuenta de que todas las mañanas se encontraba una adorable mujercita una de esas sorprendentes y graciosas criaturas que llevan encima el sello de París ¿linda? sí y no ¿bien formada? no mejor aún el talle era en extremo delgado los hombros demasiado estrechos el pecho en extremo abultado pero prefiero esas exquisitas muñecas de redonda carne al enorme armazón de la Venus de Milo por otra parte andan de un modo incomparabilísimo y el solo temblor de su cuerpo hace correr el estremecimiento del deseo por nuestra médula me parecía mirarme al pasar pero esas mujeres todo lo aparentan ni nunca se sabe una mañana me la encontré sentada en un banco y con un libro abierto en la mano me apresuré a sentarme junto a ella cinco minutos después éramos amigos entonces todos los días después del saludo sonriente buenos días señora ¿felices caballero? ella me hizo saber que estaba casada con un empleado que la vida era triste que los placeres eran raros y las preocupaciones frecuentes y otras mil cosas yo le dije quién era por casualidad y por vanidad tal vez ella fingió bien la sorpresa al siguiente día fue a verme al ministerio y tan a menudo me visitó en él desde entonces que los sugieres conociéndola ya se decían en voz baja unos a otros cuando la veían acercarse el apodo con que la habían bautizado la señora león este es mi nombre de pila durante tres meses la vi todas las mañanas sin cansarme de ella un segundo de tal modo sabía variar y aderezar su ternura pero un día observé que tenía los ojos irritados y brillantes por un llanto contenido que perdida en secretas preocupaciones le costaba trabajo hablar le rogué le supliqué me pusiese al corriente de la inquietud de su corazón y acabó por murmurar estremeciéndose estoy estoy en cinta y se puso a sollozar oh hice un horrible gesto y debí de palidecer como acontece al oír noticias semejantes no podrían ustedes imaginarse lo desagradable que es el golpe que se recibe cuando se escucha el anuncio de esas paternidades inesperadas pero ya lo sabrán pronto o tarde a mi vez tartajé pepe pero tú estás casada ¿no es verdad? ella respondió sí más mi marido se encuentra en Italia desde hace dos meses y no regresará en mucho tiempo yo quería costar a lo que costase eludir mi responsabilidad y dije es necesario ir a reunirse a él inmediatamente ella se ruborizó hasta las orejas y bajando la vista sí replicó sí pero no se atrevió o no quiso acabar yo había comprendido y le entregué discretamente lo necesario para el viaje ocho días después me dirigí a una carta desde Génova y de Florencia recibí otra la semana siguiente luego tuve otra de Livorna de Roma de Nápoles me decía marcha la cosa querido amor mío pero estoy horrible no quiero que me vuelvas a ver hasta que todo haya terminado no me amaría ya si hoy me mirases mi marido no ha sospechado nada como su misión le retendrá todavía mucho tiempo en este país no regresaré a Francia sino después de mi alumbramiento y al cabo de ocho meses aproximadamente recibí de Venecia estas palabras es un niño poco tiempo después ella entró brujamente una mañana en mi despacho más fresca y más linda que nunca y se dejó caer sobre mi pecho y nuestra antigua ternura recomenzó dejé el ministerio fui a mi hotel de la calle de Grenell con frecuencia me hablaba del niño más yo no la escuchaba a que yo me tenía sin cuidado de cuando en cuando le daba la suma singular diciéndole sencillamente coloca eso a su nombre transcurrieron dos años más ella insistía en darme noticias del pequeñuelo de León a veces lloraba tú no le quieres decía ni siquiera quieres verle si supieras lo que me hace sufrir un día me mareó tanto que le prometí ir al día siguiente a los campos elicios a la hora en que le sacaban de paseo más en el momento de salir cierto temor me detuvo el hombre es débil y bestia quien sabía lo que iba a ocurrir en mi corazón y si empezaba a cobrar amor a aquel pequeño ser nacido gracias a mí a mi hijo tenía el sombrero puesto y los guantes en la mano tiré los guantes encima de mi mesa y dejé el sombrero sobre una silla diciéndome interiormente no no deciditamente no voy la prudencia ante todo se abrió la puerta de mi despacho mi hermano apareció me tendió una misiva anónima recibida aquella mañana y que decía lo siguiente advierta usted a su hermano que la mujercita de la calle de caset se burla desvergonzadamente de él que tome informes acerca de ella nunca había contado a nadie respecto a aquella vieja intriga quedé estupefacto y referí a mi hermano la historia desde el principio al fin agregando después por lo que a mí hace no me quiero ocupar de nada pero tú tendrás la amabilidad de informarme en nombre mío mi hermano se marchó y yo quedé allí diciéndome ¿en qué me puede engañar? ¿tiene otros amantes? ¿y qué me importa? es más joven franca y linda no le pido más parece que me ama y en resumidas cuentas me cuesta poco cara francamente no me explico la cosa mi hermano volvió enseguida en la prefectura de policía le habían dado informes terminantes acerca del marido empleado en el ministerio del interior correcto ordenado sesudo pero casado con una mujer cuyos gastos parecían algo exagerados dada su modesta posición y nada más por otra parte habiendo mi hermano buscado su domicilio al enterarse en él de que había salido la inquilina había hecho charlar pagándole bien a la portera la señora le dijo esta es una buena mujer y su esposo un hombre excelente nada presumidos no ricos pero generosos mi hermano preguntó por oír algo que dad cuenta ahora su hijo si no tienen ninguno caballero como y el pequeño león señor mío usted se confunde pero y el que tuvo durante su viaje a Italia un viaje que hizo dos años hace la señora no ha estado nunca en Italia caballero en los cinco años que lleva en esta casa nunca salió de París mi hermano sorprendido había nuevamente interrogado ahondando profundizando sus investigaciones no había niño ni había habido viaje yo quedé pródigamente admirado pero sin comprender el sentido final de aquella comedia quiero dije saber a qué atenerme le voy a rogar que venga mañana aquí tú la recibirás en mi lugar si se ha burlado de mí le entregarás de mi parte estos diez mil francos y no volveré a verla si he de ser sincero pensifiaba ya ya empezaba a cansarme lo creerían ustedes al día siguiente antes me desolaba tener un hijo de aquella mujer y estaba ahora irritado avergonzado y disgustado no teniendo ya me encontraba libre exento de toda obligación de toda inquietud y me sentía furioso al siguiente día mi hermano la esperó en mi gabinete entró en él vivamente como de costumbre corriendo a él con los brazos abiertos y se detuvo de pronto al verle saludó se disculpó dispense usted señora que ocupa aquí el lugar de mi hermano más tengo encargo suyo de recabar de usted algunas explicaciones que a él hubiera sido penoso obtener y enseguida mirándola fijamente agregó sabemos que no tiene usted ningún hijo de él pasado el primer momento de estupor ella había ido recobrando su sangre fría se había sentado y miraba sonriendo a aquel juez respondiendo sencillamente no no tengo ningún hijo sabemos también que no ha estado usted en Italia al oír esto no pudo contenerse y se echó a reír no no he estado en Italia estupefacto mi hermano añadió el conde me ha dado el encargo de entregarle usted este dinero y decirle que todo ha terminado ella se puso seria otra vez se guardó tranquilamente el dinero en el bolsillo y preguntó con naturalidad según eso no volveré a ver al conde no señora pareció contrariada y añadió un tono tranquilo mucho lo siento le amaba viendo que tan resueltamente había tomado su partido mi hermano sonriendo a su vez le preguntó a ver dígame usted ahora porque inventó esa larga y complicada comedia del viaje y el niño ella miró a mi hermano atontada cual si le hubiese dirigido una pregunta estúpida y respondió vaya una malicia cree usted que una pobre burguesilla insignificante como yo iba a haber tenido relaciones durante tres años con el conde un ministro un gran señor un hombre a la moda rico y seductor si él no le hubiese dado algo que guardar ahora todo ha concluido lo siento la cosa no podría ser eterna no por eso hice poco en tres años dile usted muchos recuerdos de mi parte se levantó mi hermano le dijo pero y el niño tenía usted uno para enseñarle ciertamente el hijo de mi hermana me lo hubiera prestado y a posterior aquella es la que le ha visitado ustedes bueno y todas las cartas de Italia ella volvió a sentarse para reír más cómodamente o las cartas eso es todo un poema en fin no en balde el señor conde era ministro de negocios extranjeros como aún hay más lo que haya o deje de haber me lo reservo no me gusta comprometer a nadie y saludando con una sonrisa burrona salió sin más emoción como actriz cuyo papel ha concluido y el conde añadió a guisa de moraleja fíjense ustedes ahora de esa casta de pájaros fin chau